El Arranque de Libre, Libertad y Responsabilidad Es un objetivo defender la libertad de asociación, la democracia y la formación política y la evaluación del ejercicio del nuevo gobierno. Se propone para los que no tienen espacios, es una nueva forma de hacer política con principios y congruencia, dijo Zavala Gómez del Campo. Dependerá de donativos privados, de las propias cuotas de los socios, no es donataria por tener fines políticos, no hay deducibilidad, es un modo de mantenernos. Los recursos dependerán de lo que cuente cada asocia de Libre, dijo. Esta asociación es una llamada a la responsabilidad ciudadana. El financiamiento de Libre será mediante la procuración de fondos entre sus asociados, organización de conferencias, eventos deportivos, patrocinios y alianzas. Respecto a la impugnación del INE sobre los donatarios que apoyaron su candidatura independiente, la esposa del expresidente Felipe Calderón dijo que ya pasó ese momento electoral y ya resolvió el INE. Su marido participará como otro socio más y la apoyará. Recordó que siempre ha apoyado que la Policía Federal salga de la Secretaría de Gobernación y haga su propia secretaría y mantener el ejército y la marina en las calles. Rafael Solano, socio del Libre, presentó que pugnarán por la cultura cívica, el juicio crítico e informado, la rendición de cuentas. Haremos alianzas con otras asociaciones, pugnaremos por la segunda vuelta electoral, el acceso ciudadano, a los espacios de representación política, candidaturas independientes, y reducción al financiamiento de los partidos políticos. Por el momento se sumarán a la propuesta de la Coparmex de la elección de un fiscal autónomo. ¡Gracias!